Y pensé en un espectáculo temático de la parte eléctrica, de la parte de la viola eléctrica, de la parte del blues, del rock, del funk, de las baladas y todo eso. Y para eso pensé en Sergio Villar, que es un gran músico, cantante, pianista, que nos conocemos hace como, no sé, 25 años, 30 años. Sil Suicea es un bajista maravilloso y también compositor, el tipo que toca la batería, el piano, canta, y que también lo conocemos desde hace muchos años y en el caso de ellos a mí me emocionaba que yo, desde el año 2000 que empecé a hacer mis cosas en teatros y todo, ellos venían a verme, como aquel amigo que va a compartir lo que te va pasando. Va a tocar uno de los mejores bateristas que tenemos que es J. Morelli, que es un baterista que ha tocado con Al Jarró, que ha tocado con Spinetta, como realmente uno de los bateristas más grandes. Así que, bueno, estoy muy contento de volver a repetir eso y además, bueno, la emoción que toque mi hijo. Por suerte, yo qué sé, haber ganado siete Gardel y haber sido nominado tres veces a un Grammy, en general, con temas míos, es un orgullo, una cosa muy especial. Y el espectáculo este también está dentro de eso. Eso no quita que de vez en cuando toco algún tema de otro artista que me gusta. De hecho, tengo ahí en la cabeza, en algún momento, grabar un disco de homenaje a los guitarristas que me gustan. Primero me gustan todos los que tocan bien, sean conocidos, no sean conocidos, sean famosos. Y de eso tenemos muchos en la Argentina. Cuando uno viaja te encontrás con unos pibes que por ahí no se conocen, que tocan muy bien. Pero, bueno, mis maestros fueron Oscar Alemán, y son Roberto Grela, Atahualpa, Paco de Lucía, Django Reinhardt, Wes Montgomery, Bibi King, Albert Collins, Jeff Beck, Santana, qué sé yo. Joe Paz, hay muchos tipos que me gustan mucho, que son maestros que escucho, disfruto y trato de aprender siempre. Yo he tenido siempre una relación con la música de amor, de deseo, de deseo de tocar. Entonces cuando se habla de que toco de todo, primero no toco de todo, porque, por ejemplo, qué sé yo, cuando escucho tocar a Tomatito una bulería, digo, no, que toquen ellos. O he escuchado tocar, me acuerdo una vez estaba con Jaime Torres, ¿no? Y nos pusimos a tocar un carnavalito, y yo no lo sentía, a mí me gusta mucho. Y en ese momento no, 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 me acuerdo que le dije a Jaime, toquemos una chacarera, una samba, porque parezco un guitarrista de juguete tocando esto, ¿no? Hasta que después fui allá, a Jujuy, fui donde se toca eso y aprendí un poquito más. Pero generalmente mi relación con la música, la guitarra, ha sido muy sincera. Hay una diferencia de decir, yo toco de todo, porque puedo, a decir, toco diferentes cosas, porque la verdad me gusta todo eso. Porque soy una, cuando era chico, y hasta hoy he escuchado todo tipo de música, y después ha salido en mi composición y en mi manera de tocar, como filtrado todo eso. Cuando uno está tocando y siente que está haciendo lo que ama para la gente que vino, sino sentís que estás en el momento indicado, en el lugar indicado. Y ese momento es único, es repetible, y viste que la felicidad a veces es difícil de contar qué es. Me parece que son momentos, y ese es uno de los momentos. Y yo lo vivo así en cualquier lugar del mundo. Trato de tocar lo mejor que puedo en cualquier lado. Yo siempre digo que no hay ningún músico que sea más importante que la música. La música está primero, y ya existía antes de que nosotros la haciéramos, y estar dentro de ella tocando, haciéndolo lo mejor que puede uno en lo que podemos hacer. Porque la gente entiendo yo que va a escuchar música. Puede haber un momento donde, bueno, te ven y qué sé yo, pero en un momento cierran los ojos y escuchan la música. Entonces lo importante es la música. Es decirte que si yo me pongo a pensar de dónde vengo, que nací en Montegrande, después me crié en Villa Diamante hasta los 10 años, que nos volvimos a Montegrande por la inundación. A mí me afectó hace poco mucho lo que había pasado en la inundación, porque me vinieron imágenes que yo creía borradas ya. Entonces, si pienso en eso, pienso que he viajado a, no sé, a 24 países, he podido tocar y tener amistad con gente que jamás imaginé conocer ni tocar. Si pienso en todas las cosas que me pasaron, soy una persona agradecida y ha sido muy generosa la vida conmigo en ese sentido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!